Las venas varices son mucho más que un problema estético que afecta en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Esto es Salud en SonSón TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. Las venas varices son venas hinchadas, retorcidas y dilatadas que se pueden ver bajo la piel. Con frecuencia son de color rojo o azul. Generalmente aparecen en las piernas, pero pueden presentarse en otras partes del cuerpo. Normalmente el sistema de noces tiene unas válvulas para evitar que el flujo en las piernas ascendente retroceda. Hay gente que nace con problemas valvulares. Entonces tiene una predisposición a formarse la tortuosidad de las venas. En otros casos hay cosas que predisponen a eso, como es el embarazo, la planificación generalmente con pastillas o inyecciones. Y el ejercicio de pesas. Estos pueden llevar a venas varices. Cualquier persona puede sufrir de varices. Sin embargo, las mujeres son las más propensas a padecerlas. Generalmente es después del influjo hormonal, o sea, cuando ya la mujer empieza a tener ya sus niveles normales de hormonas y empieza la menstruación. Obviamente, a medida que pasan los años, las válvulas también se van volviendo deficientes. Por eso, mire, hay casos de mujeres solteras, sin hijos, con vena varice. Y hay mujeres con ocho hijos sin vena varice. Pero a veces, esa mujer tuvo ocho hijos, muy bien las piernas, y ya para los 60 años se empiezan a brotar las venas. ¿Por qué? Por la edad se empieza a ver una insuficiencia, un relajamiento de esas válvulas, permite el retroceso de la sangre y se va formando la vena varice. Las venas varicosas tienden a empeorar con el paso del tiempo, pero con los cuidados adecuados se puede aliviar la molestia y disminuir su progresión. No necesariamente se tienen que ver. A veces hay problemas válvulares internos, entonces empieza a verse pesadez en los pies, calambres, entumecimiento, cansancio. Que el paciente nota que cuando se acuesta y levanta los pies, ve ese descanso. Y obviamente, fuera de esos síntomas, ver el sistema venoso. Hay venas de diferentes tamaños, hay una vena varice, telengiectáxica, que es como una jarañita, eso es lo que se infiltra, se llama esclerosis de vena varice. Y hay unas verdes que no se notan así gruesas hacia el exterior y otras ya gruesas. Las gruesotas, gruesotas, eso hay que operarlas, dependiendo del examen que le hagan, que el vascular periférico le manda un duple venoso. Dependiendo del resultado, se mira, si sí se puede, a veces es tan grave el daño que no se puede ni qué operar. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? Hay que mantenerse con medias de soporte elástico. Si la vena varice es de la rodilla para abajo, hay de soporte elástico hasta la rodilla. Si la vena varice fuera de ser la pierna, también parte del muslo necesita la media pantalón. De 20 a 30 milímetros de mercurio es alta presión. Realizar ejercicio, evitar el sobrepeso y consultar al especialista es recomendable para prevenir y tratar la enfermedad a tiempo. De esta forma, se evitarán complicaciones a causa de hemorragias internas y fuertes dolores en las piernas.